¡Vámonos! ¿Se le salió? El otro se pone a decir que va a saltar la valla delante del Vique Patrol Te lo dije, si te estaba mirando yo con cara de fava en plan a ver si te das cuenta ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ya! Está en el Pueblo ¡No, no, no! La Valle de Abre ¡No, en el Pueblo! ¡Ahí está en la venta! Se te salió otra vez Hay que meterla ahí Esa es A ver bueno Dale, dale Si quieres cortarlo un pelín Igual luego abajo No, se le salió Puedes Te lo mando un poco Si no A ver Si Ahí Está muy Descensado Si Un poquito Si Si Un poquito Claro Aunque no puedas pedalear mucho Si la pones en uno de estos Mira a ver que te pasamos por encima chaval No 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 Vamos a ver Vamos a ver